Continuamos en Me lo dijo Adela. El profesional del sexo también, porque lo es. Sí, claro, trabajo a través del sexo y me pagan por eso. Imagínate, qué padre. Mi trabajo es difícil. Tú sí te diviertes en el trabajo. Yo sí me divierto en el trabajo, el sexo es parte de mi vida y las emociones que se vive, me encanta cómo me ves. Está como ingenuo. Dime cómo te dijo el productor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Erotizarte. ¡Ay, ya! Pero, ¿qué quieres? Oye, yo sentí el bonito que parecía como telenovela esto, ¿no? Y, ¿cómo piensas hacerlo? Conste que me lo he hecho. Estás fuerte. Sí, pues siempre. Estás entrenando. Lo hago ejercicio. Ya practico, hay un deporte que me gusta mucho y que me ayuda para cantar, practico box desde hace 12 años. Ah, dicen que es el mejor deporte. Yo he visto, yo he visto a mujeres ahí que les gustaría trabajar un poquito con su peso y salen marcadas, piernas delgadas marcadas, hombros, brazos, o sea, es lindo y aparte una condición increíble. ¿12 años ya? 12 años, sí, también. A ver, ponte con el Víctor, Casarín, a ver. Vamos, vamos, venga. No, vamos. Pero no hay razón, pero claro que... El box fue el que te ayudó para hacer un papel en telenovela, ¿no? Pues, ahí empezó la inquietud y después me topé con personajes como cuatachas, ahí como Bárbara Mori, que tenía un gimnasio ahí sobre insurgentes. Ah, claro. Y lo fui a visitar y ya me quedé clavado ahí padrísimo porque sí me ayuda en el escenario. Yo soy dos horas y media de show a todo lo que doy, ¿no? ¿Sabes qué? El box siempre ha dicho que es una de las disciplinas que nos planta igual que la vida sexual. Por ejemplo... Ya siempre quieres encontrarle la vida. No sean envidiosos. Siempre quieres encontrarle. Esa que es muy sexual. Exacto. A ver, Víctor, diles a todos qué es lo más importante en el box. Lo primero es estar bien plantados. Y en la vida también. Ah, ok. Y en la cama, en el sexo, hay que estar bien plantado. Y en la vida. Dos, uno de los secretos más importantes también del box es saberse mover, ¿sí o no? Correcto. Si algo aprendí en el box es, y lo voy a hacer, es primero te plantas. Y cuando estoy plantada, esto es fuerza, esto es fuerza. Ay, caray. Y en posición. Ándale. Y lo más increíble es cómo aprendemos a movernos. Esto. Con una cadencia. Con una cadencia. Con sabor. Ahí está, mira. Ahí está, entonces le bajo, le subo, le muevo. Lo mismo se hace en la cama. Mira, ya viste. Vamos a ver si es cierto. Eso, tío. Eso, tío. Pero, y esta sección. Eso, tío. ¿Eso? ¿Esta sección? ¿Cuál es el objetivo ahorita en la sección? Yo te dije que era erotizarte. Ah, divertirnos. Siempre nos trae juguetes. Yo siempre me llevo uno, dos o tres o cuatro o cinco a mi casa. Ah, sí. Te voy a ser honesto. A mí sí me gustaría en algún momento vestirme sexy para mi pareja. Eso sí. Nunca lo he hecho. No se diga más. No se diga más. Así de ella es. Póngase lo mismo. Deseos son órdenes. Póntelo. Total. Total, total. Por ejemplo, ¿esto lo utilizarías en algún momento, la neta, del acto sexual? Pues. Es un calzón para, cuéntale a radio. Me encantó porque. El día de que fuera negro, ¿eh? Sí, es un calzón rojo. Si me sale un juelas. Sí, yo preferiría que si me va a salir el Víctor así, me salga los negros. O sea, o de Adán. O de Adán. O de Adán. No, el chiste es aplicar. Pero va a jugar. De la cotidianidad. Correcto. ¿Por qué dudas en responder si sí o si no? No, de ponérmelo aquí. Ah, no. Ah, no. No, de ponérmelo. O sea, yo no tengo ningún problema, ningún prejuicio al respecto. ¿Pero te gustaría? ¿Qué? Me gustaría aventarme un bailón, güey. Eso. Un buen baile, bonito. Es que, ¿sabes qué? Me gusta. Es que me gusta jugar. No tengo un problema de jugar. Por eso, oye, ¿qué vamos a jugar? Ese ha sido nuestro problema en la vida. Ese ha sido nuestro problema. No sé si sepan que yo me pagan por jugar, a cantar. Exacto. Exacto. Y ha sido así y no soy prejuicioso al respecto. Lo que pasa es que el tema del día de hoy es el fetichismo. Y en el fetiche lo importante es una parte del cuerpo, una parte del cuerpo. Manos, pies. Una parte del cuerpo. Aquí está. Correcto. Lo que es la boca. Pero también es un objeto. Entonces, esa llegarte para elevar tus niveles de excitación en su máximo nivel es utilizar una parte del cuerpo o un objeto. Por ejemplo, de todo lo que hay aquí, ¿qué sería para ti algo excitante? Échale un ojito. ¿Qué hay? Cuéntale a radio qué hay. Hay máscaras de luchador. A mí me gusta. La máscara de la lengua porque la lengua es elemental como un buen... Sí, claro. Qué querida Watson. ¿Alguna plugger o cadenas? Para atrás, para atrás, para atrás. Para ver. ¿Has utilizado algo como eso, por ejemplo? De mis manos, pero a mí me gusta, a mí sí, lo que no puedo perder, supongamos, en una relación de intimidad, es mirar. Es que lo sé. En todo momento me gusta mirar a mi pareja, ¿no? Entonces, es que con la mirada. Y es la mirada, a mí me provoca, pues, eso, ¿no? De bienestar, seguridad también, de saber que todo está padre, ¿no? Y este... ¿Y si te cierro los ojos? Qué bonito. ¡Eso, Tilly! ¡Eso! Yo te cierro los ojos. ¿A chingazos? Simplemente es, si me permites, cierra los ojos, pero prométeme que no los vas a abrir. Ok. ¿De acuerdo? ¿Me lo prometes? Sí, 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 sí. Es una promesa, Víctor, no va a faltar la promesa. Ese es el que me trajiste a mí. Sí, claro. Me parece como una pinza. No, abran los ojos, Víctor. Y bueno. Se ve muy cómodo, Víctor, en este momento. Es que le están pasando un vibrador por la cara. Disculpa, ¿sigues sintiéndote como en casa? Me faltan los ojos. Muy en casa. Frío, frío, caliente, caliente. Está apretando, apretando la corda. Muy bien, ¿eh? Pues lo estás pasando, hija. Por el... no sé cómo se llama. Por la nunca vista. Por la entrepierna. Por la entrepierna, Jimmy. Eso está bueno para la entrepierna. Oye, muy bien, ¿eh? Hombre, muy bien. Abre los ojos. Renovado. ¿Cómo te fue la verdad? Me fue placentero. Está como ayer que me pusieron de draga, me preguntaban y como... Bien. No, pues bien. Pues es que yo siento que... Nada, que no haya... Pero fíjate, Víctor, es... Sí, sí, sí. Leo, ¿eso qué significa? Cuando tú me dices, bien, tu mandíbula y el parpadeo de tus ojos me dijo totalmente lo contrario. Sí estabas apretando así como que la boca... Porque... Porque... Te voy a... Ah, porque pasó por la entrepierna. No, no, porque pasó en la televisión. Oye, porque ¿cómo quieres que me afloje? No, si el estipulado... Este es un programa diferente. Pero esa parte no se vio. Esa parte no se vio. Sin embargo, cuando yo cierro tus ojos, cierro tu crítica y tu calificativo y tu memoria de todo lo que para ti te parece placentero y excitante. Entonces, en el momento en que hay una sorpresa, obvio, es una gran sorpresa porque estamos en vivo, nadie nos está viendo total. Lo importante es contactar con una emoción diferente y lo que más subí en ti fue la adrenalina. Que también es bueno, ¿no? Sí. Oye, por cierto, yo creo que no hay más adrenalina que salir a un escenario para los cantantes, ¿no? Definitivamente. ¿Lo extrañas eso? Este... Pues es... O sea, es que es el acercamiento, es la calidad del acercamiento, es como una buena plática. Claro. Este... Que no es lo mismo. Concierto. No, espérame, pero es que ¿sabes qué? Ves un todo. Ves un todo. En un concierto... He afortunadamente estado frente a 100 mil personas, 50 mil, 25 mil. O sea, y lo bonito, no ves la cantidad, ¿no? Si no ves un todo, una masa con la que tienes que conectar, ¿no? He tenido mis momentos también de duda. A los 30 minutos, supongamos, en un auditorio nacional, ves como un tsunami, literal. Escuchas un grito... Y uno vive del aplauso, ¿no? Pero, ¿cuánto aguanta la gente estarte aplaudiendo? 15 minutos, oyes. 20 minutos. 30. Y luego... Y todavía te falta una hora, 20 más. Hay que alimentar. Ahí descubrí esto. Que precisamente, qué bueno que tocamos el tema también de la sexualidad. Creo... Creo que a la gente le gusta... Es como una especie de morbo. Pero le gusta verte por el ojo de una cerradura, ¿no? No es lo mismo ver algo ya, ¿no? A darte el tiempo. Y eso sucede cuando el artista se presta. Que volvemos a otra cosa, que es como la actuación. Que por eso tengo que agradecer mucho la actuación, porque eso me ha dado la facultad de poder interpretar con mayor profundidad. Entonces, me dediqué en el auditorio nacional a trabajar para mí. A darme un gusto. Sin ser como ególatra. Simplemente a disfrutar lo que estoy haciendo. Y empezó a subir la energía otra vez. Entonces, ya no te tienes que preocupar tanto por el hecho de quedar bien. Claro. ¿Era eso igual que la sexualidad? Exactamente. No, no hay que quedar bien, sino disfrutar tú para hacer disfrutar a lo mejor. No, y tener duda a medio auditorio nacional, imagínate. No, tienes duda a medio relación también. Pero es brutal. Además, el primer enganche importante es, no importa la cantidad. O sea, en términos sexuales, no importa los cuerpos o con lo que estamos transitando en ese momento, sino la energía con la que me conecto. Igual sucede en la cama. Claro que no. Cómo me conecto, cómo la ola que emanas con la energía y con la excitación, pero además, cómo me conecto contigo. Y en el momento en que me conecto, todo lo demás no importa tan mal. Es que la sexualidad está en todo, y la sensualidad, pero en el canto, en todo. Cuando hablabas de las miradas, una mirada te puede poner, ¿eh? Exactamente. O sea, y ya no necesitas ni tocar. Vas a ver a tu cantante favorito. ¿Sientes que te vio por un segundo? Oye, por cierto, cántanos una de tus nuevas rolas, ¿no? ¿Quieres una nueva o quieres tu regalo? O mi regalo al final, con ese despedido. Bueno, hay una canción que se llama Lógica y Contradicción, que es uno de los temas de Aníbal Pastor, que te estaba comentando. Se me hace un tema muy bonito. Tiene una transición musical muy buena. Si fuese un clavado, sería como un 8.5, 8.9. Ah, no, bueno. Si fuera sexo. Sí. Martín, ¿verdad? ¿Qué género, perdón? Maculino. Ah, ok, a ver. ¿Y si fuera sexo? Si fuera sexo, igual, fíjate. Sí, 8.5. 8.5, sí, claro. Nada más, esto fue para decirle al público, a mis niñas, a toda esa gente que me apoya, y agradeciendo infinitamente también a todo tu público, que ya regresen. Ay, qué bueno que regresaste, Víctor. No felices, aquí nos van a describir las niñas de Víctor. Sí, 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 gracias. Qué bueno que regresaste. Tienes una voz que... Qué bueno que regresaste, que se agradece. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Sí, lógica y contradicción. Sí, sí, sí. Oye, pues están haciendo su labor también, mis niños. Muchas gracias. Ay, ya le dije. ¿Cuándo llegue con Adel? Exacto, exacto. Ahora sí súbele un poquito, hermano. Ahí está bien. Y dice, me hace bien pensar en ti y me hace mal llegar al punto final que no estás aquí. Es lógica y contradicción, juntándose, tratando de ayudarme a decirte que, si pudieras amor un día verme por dentro, te asombró, te asombraría ver tantos pedacitos de ti, que uno a uno fueron cayendo en mi alma, cada vez que te alejabas de mí. Y nunca sabrás cuánto te amé y te extrañé en la distancia. Ni yo sabré amor jamás, si hoy me recuerdas o te olvidaste de mí. ¡Aplausos! ¡Bravo! Oye, qué bonito público, qué respetuoso, así debe ser. Es lógica y contradicción, juntándose, tratando de ayudarme a decirte que, si pudieras amor un día verme por dentro, te asombraría ver tantos pedacitos de ti, que uno a uno fueron cayendo en mi alma, cada vez que te alejabas de mí. Si pudieras amor un día verme por dentro, te asombraría ver tantos pedacitos de ti, que uno a uno fueron cayendo en mi alma, cada vez que te alejabas de mí. Al ver que tú no estabas aquí. ¡Bravo! ¡No, de pie, no! ¡No, de pie! ¡Bárbaro! Bueno, gracias al patrocinio. ¡Qué bárbaro, qué rolón! ¡Está increíble! ¡Qué rolón se penchinó! ¡Qué bárbaro! ¡Ese fue el orgasmo! ¡Qué loco! ¡Ese fue el orgasmo! ¡Híjole! ¿Sonos? ¡No, no, no! A ver, era imperdonable que no estuvieras cantando, ¿eh? Muchas gracias. De verdad, de verdad, de verdad, qué cosa. ¿Quieres un piecito, una mano? Sí, sí, sí. ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere el niño? ¿Sabes qué? Delmira trajo, pero que un pie, pero que una mano. Dame uno. Pero que unos dientes. ¿Esto sí duele? No, pero sí duele, no. Hay que saberlo. Quiero saber qué se siente. Que lo acomode ella, porque ella sí le queda. Así, bueno, tú abrázame. Sí, exacto. ¡Ay! 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 Oye, y es que todo es divertido, hombre. Exacto. Todo es divertido. De eso se trata. En verdad, después de todo esto. Oye, no, pero esta canción... ¿Te gustó? No, no, no. Sí, sí, sí. Cachitos de ti. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Es que me gusta lo romántico, fíjate, pero no por ser romántico no tiene que ser contundente. A ver, tiene que ser algo... Ni dramático. Sí. Algún drama. Sí, sí, sí. Pero fíjate, eso no es cuando dices, soy romántico, lo cual estoy de acuerdo. Pero cuando tu letra dice, necesito que veas dentro de mí, pocas personas conectamos emocionalmente con otra. Y ahí es donde usamos el hockey. A ver, trae acá ese vibrador. A ver. Es que eso también... Vamos a ver de qué va. Eso también es servir para las... Sí. Si tú pones el vibrador en la caja, en menos de cinco, se quita un migraño dolor de cabeza. No, acá. Mira, qué padre. Mi señor. Como no traes mi contractura. ¡Ajá! Que me lo llevé para el dolor de cabeza en mi casa, claro, por supuesto. Sí, esta trae contractura, ¿qué nos puede servir? Este, mira, este sí está bueno para la costa. ¡Ay! Todo el recorrido vertebral. Pero a ver, quiero saber... Ponlo en la parte baja. ¿Cómo se atora? ¿Cómo se atora? ¡Ah, ya sé! ¡Esto es aquí! ¡Ah! 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 ¡Ya entendí! ¡Es para las arrugas de esta parte! ¡Es para la sinusitis, Víctor! ¡Es para la sinusitis! ¡Para los hemis paranasales! ¡Ah! ¿Qué cuándo la nueva temporada de los abogados, dicen aquí? Fíjate que... Ah, estuvo buenísimo porque... Fue muy bien, ¿no? Sí, pero también para mí fue... Mira, esa onda de practicar box, artes marciales y todo ese rollo, siempre fui un chavito un poquito buleado, la verdad. Pero eso existe también para forjarte, ¿no? Eso de que no los bullien. Está bien, siempre el respeto ante todo, ¿no? Que no hieran tu integridad. Pero todos vamos a tener de alguna manera a alguien que... Hasta en una entrevista. O sea, no necesitas ser chiquito para que te esté bulleando alguien. Siempre hay alguien. Siempre. Siempre. Siempre hay alguien. El bully. El bully. Siempre hay alguien. Exacto. ¿Pero de qué estamos hablando? Yo ya me pregunté. No, de nada. De los abogados. Entonces llegué a una... Pero breve, porque ya se va a acabar. Ah, bueno, ya. Te voy a cantar o te voy a cantar la otra. Por eso, rápido. Ah, bueno, rápido. Hubo una transición de medios de comunicación. Permitían que los artistas pudieran estar fluctuando en varias televisoras. Me invitan al proyecto de los abogados y voy. Pero lo único que conocí era David Cepeda. ¿No? Porque estaba en Azteca antes. Porque estaba en Azteca antes e hicimos una novela juntos, ¿no? Entonces yo llegué y pues me di, ¿no? O sea, pero conmigo, ¿no? A ver si estaba en la altura. No te achicaste, ¿no? No, 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 no. Porque también es otra filosofía dentro de la empresa, ¿no? Es otra cosa. Y, pues, este, simplemente me di a la tarea de exponer cualidades, aptitudes y lo logramos. Terminé con dos muchachas ahí, con una casa, con un coche, el personaje, ¿no? Oye, en la vida real terminé con dos muchachas. Que es una costra, pero por eso tenía que cambiarme de empresa. Exacto. Oye, en la otra, en la... No, cuando llegué a la empresa me dijeron, pásale güerito. Dije, hasta güerito. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Pásale güerito! ¡Qué cambio de Azteca Televisa! Oye, dije, ¿qué es eso? Sí, es que ahí, güerito. Es pura guasa, pero sí, es otra filosofía y lo disfruté mucho. Estuvo padre. Exactamente. Le fue muy bien. Oye, Edelmira, que si sí estás vendiendo el kit de la vez pasada. Claro que sí, pero que me escriban. No me escriban. Pero el día, ¿dónde? A mis correos, bueno, a mis redes, arroba sexualmente edel, Twitter e Instagram, Facebook, edelmira.mastersex, y manden un mensajito al 55 14 34 55 55. Ya estás. Oye, Vicky, tus rolas en todas las plataformas. Sí, en todas las plataformas. Bueno. Ahorita me voy a encargar de que me vean en todas partes. Pero empezó aquí, ¿eh? Aquí fue por Adela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, y que por favor vayas a la saga, dicen aquí, a nuestro programa de allá. Ya está en hashtag de Víctor a la saga. Víctor a la saga. Y quiero agradecer, en verdad, quiero hacerlo público porque la gente que está conmigo trabajando, me imagino que no todo, bueno, es que sí, el dinero también influye mucho, ¿no? Pero también las personas que confían en ti. Sí. Entonces, quiero agradecer a todo ese equipo que está conmigo, que me apoya. Muchas gracias a Angie, también que está ahí, a toda su familia, este, a toda la gente que es parte de esto. Bueno, ya cártate porque tengo... Y a tu bebé, quiero... Gracias por las tortillas que me preparan en la mañana. Madre mía. Dice así. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rol! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Viste cómo te hizo tu escenario? ¡Bien! 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 Ayer pedí que te muriera, que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara, para que nadie te quisiera. Ayer pedí con tanta fuerza, que todo el mal que haya en la tierra, sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Ayer pedí que te murieras, porque te odio un día de veras. Pero este idiota corazón, que es mucho más fuerte que yo, también me obliga a que te quieras. Y estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie, porque jamás voy a arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volverme loco, porque jamás voy a olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Ayer pedí con tanta fuerza, que todo el mal que haya en la tierra, sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Pero este idiota corazón, que es mucho más fuerte que yo, también me obliga a que te quiera. Y estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie, porque jamás voy a arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volverme loco, porque jamás voy a olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Como jamás lo imaginé. Horao para que yo me la cuyo y te amo tanto como jamás lo imaginé. Gracias por ver el video.